El agrónomo Beyer Pacheco se postula al Consejo de Yopal avalado por el partido de la U. Su mayor interés será trabajar arduamente con el fin de desarrollar un control político justo y equitativo en beneficio de toda la comunidad. Pacheco es uno de los candidatos que aspiran representar fielmente los intereses de las comunidades más vulnerables de la capital. Y para lograr su objetivo continuará recorriendo cada una de las veredas, barrios y corregimientos de Yopal dando a conocer su propuesta política.